La toma de muestra del ADN por parte de la Policía Científica Federal. ¿Cuántas tomas van a hacer el día de hoy? Las contempladas que ya tenemos seguras vienen siendo como 35, pero en realidad no sabemos qué población venga porque en la convocatoria que hicimos dijimos muy claro que es sin costo y para personas tengan o no tengan denuncia. Bueno, la mayoría de casos son nuevos. La mayoría de casos son nuevos, la mayoría de casos son de fuera de Jalapa, que se están uniendo. Ayer tuvimos una reunión con la CEAP en Veracruz y ahí mismo me contactaron para lo de la muestra que hoy se toma y bueno, pues es abierta la convocatoria y qué placer la verdad de que esto se lleve a cabo más seguido porque la gente tiene temor. Por eso es que no se acerca, por eso no denuncia, porque la gente está intimidada, a veces hasta por los mismos MPs que todavía no entienden que ellos deben levantar la denuncia y lo demás dejar que fluya como debe ser, ¿no? Vienen de Orizaba, vienen de Puebla, vienen de Las Vigas, vienen de Córdoba, vienen de Cardel, de aquí de Jalapa, de, bueno, de muchos lugares, ¿sí? Y bueno, los del colectivo Por la Paz Jalapa que la mayoría son de aquí. ¿Estaríamos hablando de, si se estiman 35, más, aparte serían 40, 45 de sus integrantes? ¿Cuántos son de ustedes? Yo quiero pensar que se van a juntar como unos 80 entre todos los colectivos que han mandado a su gente y más los que ya están anotados. ¿Y cuántos son del colectivo Por la Paz Jalapa, independientemente? ¿Cuántos casos tienen ustedes? 12. 12. 12. Oye, ¿y después de esta toma de muestra, qué sigue? Bueno, esta muestra, después de que la toman, la Policía Científica Federal la va a distribuir a nivel nacional. ¿Y con qué fin? Bueno, con la finalidad de que se haga el cruce con todos los cuerpos que son encontrados en toda la República, no nada más en el Estado de Veracruz, que es lo que venimos pidiendo desde hace añísimos, ¿no? De que esto se haga en, ahora sí, en todo México. Porque yo, por ejemplo, estuve viendo el caso de mi hijo y fui fiscalía por fiscalía, que antes eran procuradurías, y no tenían absolutamente nada de información del caso de mi hijo, ni siquiera el ADN de aquí de Veracruz, ¿sí? Entonces, ¿qué ganamos con la Policía Científica? Bueno, de que ellos sí tienen su base de datos y es a nivel nacional, ¿sí? Por eso es federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!